Dos operativos policiales realizados en Masaya dejaron cinco personas fallecidas, entre ellos los suboficiales Luis Mendieta Alemán y Carlos Ortiz. La versión de la policía alega que intentaban capturar a una supuesta banda delincuencial dirigida por José Isaías Ugarte López, alias Chabelo. Sin embargo, los familiares de Chabelo aseguran que él era militante del Frente Sandinista, que se sumó a las protestas contra el régimen en 2018. Chabelo huyó de su casa en julio del año pasado, cuando los paramilitares masacraron Masaya. Desde ese entonces se encontraba en una casa de seguridad, hasta que su paradero fue denunciado el pasado fin de semana. Junto con Chabelo fallecieron Melkin Aguirre de Masaya y Julio César Sandino de Managua, que según sus familiares tampoco eran delincuentes. Los agentes policiales que participaron en el operativo contra Chabelo fueron condecorados por la Dirección de Operaciones Especiales. El jefe policial, el comisionado Francisco Díaz, impuso la medalla al valor y la heroicidad. Los condecorados asistieron al acto con pasamontañas, ocultando sus rostros. Los padres de la presa política Amaya Coppens denunciaron que su hija fue golpeada por una oficial de la policía después que le negaron acceso a sus medicinas en la cárcel. La universitaria y los otros 12 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco llevan tres semanas presos, mientras que el juicio de la bautizada Banda de los Aguadores fue programado para el 30 de enero del próximo año. Juan Pablo Ortiz González, trabajador de Correos de Nicaragua, admitió el asesinato de la estadounidense y residente en Matagalpa, Enid Martínez García, el pasado 29 de septiembre. El judicial acusó a Ortiz González por los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y portación ilegal de armas. Sin embargo, omitió el vínculo del acusado con paramilitares andinistas, pese a todas las pruebas circunstanciales. La alcaldía de Managua emitió una serie de notificaciones demandando a los residenciales privados acceso para actualizar sus bases de datos y cobrar el pago de bienes inmuebles. La medida se enmarca en la búsqueda desesperada del régimen Ortega Murillo para recaudar más dinero y paliar la grave crisis económica provocada por la represión policial y paramilitar. Los pobladores de los residenciales reaccionaron molestos ante el requerimiento, temiendo que ordenen retirar los portones de vigilancia. La sección del Departamento de Estado norteamericano especializada en combatir la corrupción anunció que el gobierno será más agresivo con la cancelación de visas a funcionarios corruptos. En Nicaragua aseguraron que trabajan exclusivamente con la sociedad civil para destapar la corrupción. El anuncio pone más presión a la dictadura Ortega Murillo, cuyos personeros han sido sancionados por Washington y a otros se les ha cancelado la visa. De regreso en Nicaragua, las empresas de microfinanzas advirtieron que el microcrédito se ha desplomado desde abril de 2018. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2019, las microfinancieras han perdido el 39% de su cartera, es decir, unos 219 millones de dólares y el 35% de sus clientes. Este 7 y 8 de diciembre se celebró la epifanía de la purísima Concepción de María en todos los rincones de Nicaragua. Miles de familias aprovecharon la ocasión para vestir sus altares de azul y blanco, expresando la demanda de libertad y justicia ante la dictadura. En muchos lugares, las familias adornaron los altares con banderas nacionales con el escudo invertido y botellas de agua exigiendo la libertad de los presos políticos, mientras la policía asedió a algunas viviendas. La purísima también se celebró en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y en otros países. En Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, exiliado en Roma, celebró la purísima con la comunidad nicaragüense. Nicaragua es de María, María es de Nicaragua. ¡Qué causa tanta alegría! ¡Aquí la purísima! ¡Aquí la purísima! ¡Aquí la purísima!